Gracias por el interés y por querer participar. Este seminario es el segundo que hacemos en este lugar, el del año pasado fue exactamente hace un año, en diciembre, y ya que estamos les recuerdo que el seminario pasado y este van a estar colgados en Youtube, así que pueden, en cualquier momento pueden, para los que no vinieron, ver los contenidos técnicos del seminario del año pasado y los de este. Gracias. Justo acabo de rellegar a Adrián. Hace un año cerramos el primer seminario con Adrián y ahora lo estamos abriendo, ahora lo estamos abriendo el segundo. Déjenme contarles lo que hicimos durante este año que pasó a la gente que ya vino al seminario el año pasado y también en beneficio de los que es la primera vez que vienen, también recabar un poco lo que está haciendo la Dirección de Biotecnología. En el año 2016, el Ministerio, el hasta entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la gestión del Presidente Macri, pasa a ser Ministerio de Agroindustria. Eso no fue solamente un cambio de nombre, sino también un cambio en los objetivos, en la dinámica, en las políticas, y como parte de eso, a la Dirección de Biotecnología se le encomendó empezar a trabajar un tema nuevo para nosotros, que era el de los biomateriales. Entonces, desde el año 2016 a esta parte, lo que hemos hecho es, como cualquier tarea de este tipo, empezar recabando información, así que hemos recabado una lista de actores, de ahí vienen los expositores de este seminario y también algunos de ustedes a los que hemos invitado puntualmente, porque preveamos que podían interesarles. Hemos hecho una mesa de trabajo con los representantes del sector y hemos armado, a partir del relevamiento de los actores, de las necesidades, de las potencialidades y de lo que se ha hecho en otros países, para no reinventar la rueda, hemos iniciado, por ejemplo, el proceso para la creación de una comisión permanente para asesorar en la formulación de políticas de los biomateriales. Esa comisión justo estaba en la firma del hasta hace poco tiempo secretario Néstor Rullet, secretario Guerrero de Valores, así que ahora tenemos que reincorzar esa resolución, que está muy avanzada. Y además, asimismo, hace unos meses se firmó, a nivel de resolución ministerial, la creación del programa Bioproducto Argentino. Es un programa por el cual nosotros queremos combinar varias acciones de promoción en este sector. La principal o la primera de ellas sería armar un programa parecido a lo que en Europa se conoce como el programa BioBase o en Estados Unidos el programa BioBase. Y aquí, en nuestro ámbito, quizá ustedes conozcan el programa Alimentos Argentinos, aunque se aplica a otro tipo de productos. Es decir, crear estándares para que desde el Ministerio de la Industria se pueda ayudar a identificar voluntariamente los productos que cumplan con los mejores estándares en este sector y puedan usar un sello identificatorio que promueva la elección por parte de los consumidores y quizás a futuro la preferencia de las compras públicas. Además, hemos empezado a trabajar un poco en el tema. Incorporamos gente a DOC para la temática. Incorporamos, por ejemplo, a Bayesol Fur, que es una diseñadora industrial con una maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad para jugar en el tema de la formulación de políticas. Y son anécdotas, pero, por ejemplo, ustedes al entrar habrán visto que hay un banner que si se detuvieron a leerlo, dice que es un biobanner hecho con bioplástico, que es confortable. Comprar ese biobanner y ponerlo ahí ya fue toda una experiencia. Por ejemplo, es un producto que vale tres veces lo que vale la contraparte hecha de plástico que mencionas. Eso y hay un solo oferente. Entonces, imagínense cuando al Ministerio tenemos que comprar las cosas y necesitamos recurrir al presupuesto más barato entre tres oferentes. ¿Cómo explicamos que hay uno y que se cobra el triple? Bueno, todas esas cosas que uno las puede aprender en una charla o adivinar, bueno, las estamos experimentando nosotros a modo de observatorio para formular mejor las políticas. Asimismo, estamos, por ejemplo, desarrollando un... Nosotros trabajamos mucho el tema de la comunicación en biotecnología. Estamos trabajando una especie de souvenir, hecho de bioplástico, para entregar en las ferias, en las exposiciones donde el Ministerio nos manda hacer discusión en temas de biotecnología. y también el diseño de ese... Primero el diseño en papel de ese artículo y después encontrar el material adecuado, encontrar quién puede darle la forma, quién puede grabarlo, cuánto cuesta eso. Todo eso nos está dando eso en conjunción con las mesas sectoriales donde los actores cuentan y proponen, en conjunción con investigadores de otros países, nos ha creado una base muy fuerte de conocimiento en el tema. Bien, hablemos un poco ahora de este seminario, que como decíamos es el segundo de su tipo. En el primero, que convocamos el año pasado, el concepto era recorrer con un público amplio, no solamente con la cadena del sector, la primera parte de la cadena. Entonces se habló mucho de procesos para generar bioplásticos, a partir de qué matrices, con qué transformaciones, qué tipo de procesos son de interés más académico, pero no son tan industrializables y viceversa. Es decir que, por lo menos uno visualmente y sobresimplificando las cosas, recorrimos desde el material de base, como puede ser almidón o fibras, hasta la granalla de bioplástico y el biocomposito. Ahora queríamos solapar un poco y extendernos hacia el final, por eso es que estamos hablando de diseño y estamos apuntando, invitando, tratando de involucrar a la comunidad de diseñadores industriales. ¿Por qué? Porque entendemos que si bien hay un enorme agregó de valor desde el almidón hasta la granalla de bioplásticos, por poner un ejemplo, uno puede quedarse ahí y fabricar uno o dos elementos más estándares, más estandarizados como las bolsitas, los bolsitos, y exportar o utilizar de alguna u otra forma las granallas, o puede continuar con la cadena de agregó de valor e incorporarlo en la industria nacional en objetos más complejos y diversos. Y si además esos objetos tienen un componente de diseño, es decir, de autoría, que les dé más valor por el punto de vista del diseño, todavía mejor. Entonces, para nosotros es muy importante, aun cuando se extiende un poco más allá de la competencia básica del Ministerio de Industria, el tratar de llegar a los diseñadores para que haya un número más grande de diseñadores industriales que no solo sepa que existen los bioplásticos, sino que tenga una familiaridad con distintas opciones, con qué se ha hecho anteriormente con los bioplásticos en otros países, de manera que cuando tengan que diseñar algún objeto, sea una de las posibilidades que les venga a la mente y no la descarten porque saben cómo son los plásticos, dónde los pueden ir a buscar, quién ha hecho algo parecido antes. Por eso es que este segundo seminario tiene este énfasis hacia el tema del diseño, y como les decía, como no es un tema que se circunscriba únicamente a nuestro Ministerio, ya desde antes, y en esta instancia en particular, cerramos filas con el Ministerio de la Producción y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para, entre los tres, poder abordar este aspecto. Por eso es que son nuestros organizadores, nuestros invitados, y con ellos compartimos la organización de este grupo. Así que, antes de pasarle la palabra a mi jefe, quería agradecer a la Bolsa por darnos por segunda vez este lugar para tener el seminario. Les pedimos disculpas por la cuestión del filtro a la entrada, que por ahí demoraba algunos, que es una institución que no suele recibir de golpe tanta gente, pero esperamos que sea compensado por un entorno un poco más cómodo. A los expositores, especialmente, a las primeras dos expositores que vamos a tener, que son tres expositores que son repetidas de las anteriores, que les voy a exponer otros aspectos, pero que ya son un poco aboradas nuestras, así que muchas gracias por volver. Y también al equipo de Cecilia Llauret, de Reformulación de Políticas de la Dirección, que es el que se ocupó de toda la organización logística y conceptual del seminario. La Bolsa está totalmente consustanciada en la cuestión de la bioeconomía. Ustedes lo saben desde hace unos cuantos años, así que cuenten con ellos todas las veces que lo necesiten, porque nosotros estamos tan interesados como ustedes con que esta idea de la bioeconomía desarrolle. Estamos implicados, como digo, con esto. Me estaba acordando mientras hablaba Martín, Hace 20 años, en un evento que se hizo en el Hotel Castelar, donde me tocó hablar a mí del tema de bioeconomía, me acuerdo que yo saqué una remera tejida con un material que se empezaba a desarrollar, con la fibra que estaba hecha con la cáscara de la soja y del maíz. Y cuando yo saqué esa remera, el Congreso se enamoró, porque todo el mundo se empezó a pasar la remera, uno al lado del otro, así en el... Nadie me prestaba atención a mí, todo el mundo miraba la remera. Pero a la vez fue la constatación de que las nuevas cosas generan el interés de la gente y si eso, efectivamente, después se trasunta en estos concretos, va conquistando mercados, como estamos acostumbrados a hablar nosotros. ¿Por qué nuestro interés en la bioeconomía? Lo digo rápidamente. Nosotros creemos que es lo que se viene en el mundo, ya no por una cuestión de conveniencia económica, porque normalmente el hombre de negocios, si esta es una casa de hombres de negocios, lo que tradicionalmente ha continuado a mirar cuando emprende su actividad, es la diferencia que le genera el costo de elaborar algo y el precio al que lo vende. Y estaba aferrado a ese concepto históricamente. Esto tiene que cambiar, tiene que cambiar ya no por una cuestión de tomar conciencia de lo que significa para la naturaleza depredarla, no dejar para la generación futura la misma fuente de generación de insumos que la que se recibió, sino porque los estados han tomado conciencia de eso y ahora los nuevos modos de producción, los nuevos insumos que se deben utilizar, las formas en que se deben procesar, cómo se deben cuidar los desperdicios, etcétera, 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 ya de la voluntad de los que estén en la actividad de producción de eso, sino de las normas que les imponen los estados en protección de todas esas cuestiones que estaba hablando. Entre otras las cuestiones sociales, porque no solamente se trata de ser amable con el medio ambiente, sino de proteger a la mujer embarazada que no trabaja hasta los hombres en los más altos estadios de su embarazo, que no haya niños trabajando, etcétera, 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 etcétera. Así que la bioeconomía vino para quedarse, ya no porque voluntariamente quienes se dediquen a actividades económicas tienen que prestarle atención, sino porque la reglamentación de los modos de producción de los insumos que se deben utilizar, de la protección del medio ambiente, de la protección social, etcétera, 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 son normas de imposición obligatoria a las que debemos atenernos todos los que queramos hacer actividades productivas. Ese es el gran marco general. Ya Martín me ganó de mano y bajó a tierra, lo que yo estoy tratando de decir con ejemplos muy concretos, así que es obvia la deducción que sale de eso y no vale la pena que me extienda más en eso. Repito que esta casa está totalmente consustanciada por la cuestión, los felicito por la organización de este evento, creo que hay que hacer, hay que darle mucha máquina a la cuestión, hay que generar mucha conciencia, mucha conciencia, no es fácil, a nosotros nos consta que no es fácil, pero no hay que claudicar porque el objetivo lo justifica. De nuevo reitero el agradecimiento, de nuevo pongo esta casa a disposición de todos ustedes y les deseo mucho éxito en la jornada de la cual voy a participar. A ver si abrieron, porque tampoco mis secretarias llegaron, y después vuelvo para participar de la jornada. Muchas gracias. Buenos días, no voy a repetirme en agradecimientos, todos nos conocemos, todos estamos trabajando en el día a día y saben la cordialidad que guía el trabajo de la Subsecretaría de Bioindustria. Como bien decía Martín, el Ministerio de Bioindustria, que deviene del Ministerio de Agricultura y agrega una Secretaría de Agregado Valor, está conformado por esta Subsecretaría de Bioindustria y la de Alimentos y Bebidas, que también tiene una gran integración con este concepto de la bioeconomía. Yo quisiera concentrar lo que les voy a comentar en una frase, de las palabras a los hechos. Nosotros tenemos un convenio con la Bolsa de Cereales, un convenio en bioeconomía cuyo principal objetivo es organizar una base, un portfolio de empresas que tengan proyectos de este estilo, de los que están orientados a la bioeconomía. También estamos buscando, ayer justamente nos juntamos, tuvimos una muy buena reunión sobre finanzas verdes, hay fondos internacionales, sabemos que es difícil conseguirlos, pero nuestro objetivo desde la Subsecretaría, nosotros somos gente concreta y de negocios, estamos en un lugar de negocios y venimos de los negocios. Y sabemos que si esto no pasa de ser un hecho ambientalista, es decirlo de alguna forma romántico y que tenga como único objetivo la protección del medio ambiente, si esto no se transforma en un negocio, esto no va a ser posible. Un dato que me pasó el doctor Trigo ayer, de la Organización Meteorológica Mundial, indica que en el 2016 fue el año en que más crecieron las emisiones de dióxido de carbono y que estamos en niveles máximos en emisiones de dióxido de carbono. Por lo tanto, esto ya no es romántico, esto es una necesidad, vamos a estar en un mundo en el que no vamos a poder vivir. Para hacer esto, de pasar de las palabras a los hechos, y una de las cosas que mencionó el presidente en la apertura de la presidencia argentina en el presidente, los tres temas fundamentales, uno de los cuales es trabajo en el futuro. Y me parece que esta reunión tiene que ver con el trabajo en el futuro. Estamos hablando de biomateriales, estamos hablando de diseño, estamos hablando de trabajo en el futuro, de un trabajo de calidad, de un trabajo diferenciado y de un trabajo que necesita mucha preparación y capacitación. Y obviamente otro de los temas es la sostenibilidad de nuestros sistemas productivos. Y por el otro lado, lo que nos aporta la producción de biomateriales es una diversificación de la cartera y agregado de valor a todo el complejo que, podríamos decir, se encuentra todavía primarizado, el complejo sojero, el complejo maicero. Entonces nosotros, a través de la producción de biocombustibles, la producción de bioenergías, la producción de biomateriales, estamos trabajando para que la cartera de productos se diversifique, eso permita una estabilización de los precios. También acá en la bolsa es un tema diario, la fluctuación de los precios, la relatividad de los precios, si bien permite que algunas personas tengan un trabajo para trabajar sobre esos precios, la estabilidad de los precios de los commodities agrícolas, colabora con buenos negocios y disminuye los riesgos. Mencionar que nosotros tenemos convenios en bioeconomía y estamos trabajando con la bolsa de cereales, que ya lo mencioné, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Producción y Ambiente, un convenio de bioeconomía muy amplio. Ustedes saben que la bioeconomía puede definirse como el uso adecuado y racional y en origen de la biomasa para ser transformada y generar trabajo en los distintos lugares donde se produce. Argentina es un gran productor de biomasa, tiene una extensión muy grande y lo que nosotros tenemos que hacer, tanto para reducir las emisiones como para reducir los costos en logística, es agregar valor en origen. Por eso estamos trabajando, tanto en energía distribuida como en la posibilidad de generar estas biorefinerías en origen. Tenemos un convenio con Alemania que vamos a refrendar durante el viaje del Ministro de Agroindustria a la Semana Verde de Berlín, donde también... Ya tenemos uno con el Ministerio de Agroindustria, pero ya lo vamos a complementar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Alemania. Agradezco la presencia de Bern acá también en este evento. Siempre nos acompaña la Embajada de Alemania en Argentina. Y tenemos el programa de Bioeconomía en el Ministerio que esperamos que sea la mesa donde tanto los proyectos que se ofrecen y que necesitan financiamiento... Veo gente conocida que ha venido a esa mesa y nos empezó a contar ya planes de negocios. Eso es lo que necesitamos. Los planes de negocios para saber a qué precio vamos a poder salir, para saber si podemos comprar en lugar de tres veces, a dos veces o a una vez y media esos biomateriales que yo creo que cuanto más se produzcan y más frecuente sea, mejor va a ser. Y te pediría si podés poner la foto que tengo en la... en la foto... Solamente... A ver... Esta es una foto que yo quería... No, no traje la remera... Traer el... Traer el... Traer el... Traer el... El guardabarro... Este era muy difícil... Pero... Esta es una foto que yo saqué... Saqué más... Pero la única que pude bajar ahora... Porque estoy diciendo esto... No sé cómo... Para bajar la foto del teléfono... Es... Esta es una foto... De una cosechadora... Lo que ustedes ven... El ala... Esta que está levantada... Eso está hecho con... Bioplástico de materiales... De... Maíz y soja... Lo produce una empresa... Proveedora de John Dean... Hace... Eso es una foto que yo saqué... En el Fan Progress Show... En el stand de... Esta empresa... Eh... Hace dos años... Cuando visité también... El mismo stand... Lo único que tenía esa cosechadora... Era... Y muy... Así... Muy... Muy... Era un guardabarro... O sea... Los cuatro guardabarros... Una pequeña parte... Hoy probablemente... El 80% del exterior de esa cosechadora... Sea... Sea de... De biomateriales... Eh... Por lo tanto... Eh... Esto no es el futuro... Esto no es un concepto... Esto es... Un negocio... Así que... Yo los invito... A que pensemos... En que... Tenemos que transformar... Estas ideas en negocio... Los felicito a Martín... Felicito a todo el equipo... Eh... De la dirección y de la subsecretaria... De la dirección y de la subsecretaria...